Momentos de tensión entre trabajadores del Estadio Esterroa y carabineros, efectivos policiales que no permitieron que nuevamente los empleados de la faena se impidieran el acceso a las obras del recinto deportivo. Otra vez estos hombres paralizaron sus labores, acusando un incumplimiento de los acuerdos firmados por parte de la empresa Claro Vicuña Valenzuela frente a las autoridades tras la primera movilización. Manda a la policía encima, corta los candados. No, nosotros no estamos haciendo nada. Lo único que nosotros estamos peleando es el derecho que nos corresponde a los trabajadores. ¿No se cumplió el compromiso? No se cumplió el compromiso. Paralización que sorprendió a las autoridades, quienes no entendían lo ocurrido. Los acuerdos se alcanzaron y por lo tanto no comprendemos por qué este grupo de trabajadores está hipotecando el futuro de un estadio que nos ha costado tanto esfuerzo construir. Es que en las primeras horas las faenas estaban paralizadas. Incluso quien quería retomar sus labores simplemente no podía. A mí nadie me preguntó ni tampoco si usted quería no representar. Dos, hay un montón de gente que quiere trabajar. Un conflicto que se habría originado tras la desvinculación de casi 90 trabajadores, quienes no habrían recibido su bono tras el finiquito. Mientras que otros fueron recontratados y se quejaron por no recibir los dineros correspondientes, que según ellos estaban comprometidos. No, le dijeron que teníamos que esperar hasta el viernes, pero ya vinimos los días, le dijeron para el lunes, ahora para el viernes, entonces ya se cambia en el aire, ya no hay una respuesta, no hay como creerle, no hay creibilidad para la empresa. Pero no me lo han pagado todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy perdiendo la antigüedad en lo que estamos cobrando el bono nosotros. Y esos son los que se aprovechan ellos. Largas horas y un conflicto que a pesar de las conversaciones por todos los sectores no avanzaba, la postura de los trabajadores era clara, así lo expresaron a través de un comunicado leído donde reflejaron las irregularidades. Durante la semana del 16 de marzo y después de firmado el acuerdo, la empresa se negó a cumplir con este, procediendo a despedir alrededor de 90 trabajadores, todos con fecha anterior, 12 de marzo, a la notificación real de su desvinculación con la única finalidad de no entregar el beneficio del acuerdo a todos los trabajadores. Casi 60 trabajadores que iniciaron nuevamente una movilización, situación crítica que pone en serio riesgo el recinto de cara a la Copa América. Nos pueden poner en una situación compleja. Una situación compleja es que no podamos terminar la obra a tiempo. Y esta obra debe estar terminada en el mes de mayo. Si no está terminada en el mes de mayo, no sirve de nada. Pareciera que están buscando exposicionar a una federación en particular por sobre el interés de la ciudad y por sobre el interés legítimo de los trabajadores que están laburando ahí, no me parece una medida adecuada. Incluso representantes de la empresa Claro Vicuña Valenzuela se acercaron a conversar con los trabajadores otorgando una solución al conflicto. Se pagarán los montos antes señalados en aquellos casos en que los trabajadores sean finiquitados de la faena y la empresa no los recontrate. Es decir, se paga una sola vez. Respecto de aquellos trabajadores a los cuales se les ponga fin al hito o faena, se les renovará por un nuevo hito o faena, manteniendo la antigüedad del trabajador, de su contrato original de trabajo para los efectos del pago de los señalados en los puntos anteriores. Aunque de nada sirvió. Los trabajadores no aceptaron las palabras de la empresa y mantuvieron su postura. Claro que esta vez quienes sí quisieron realizar sus labores pudieron hacerlo. De momento el conflicto sigue y se desconocen los efectos que traerá que estas personas estén movilizadas y las acciones que podrían tomar. Una cosa eso sí es clara, si no se cumple con los plazos establecidos, Concepción podría no tener Copa América.